La parábola del sembrador comienza con una palabra muy importante, escuchad, porque si no aprendemos a escuchar, nos pasará como aquellas gentes que por más que miraban, no veían, por más que oían, no entendían y no se convirtieron. Afanes, seducción, deseos, inconstancia o persecuciones son los peligros que pueden hacer que la semilla no dé fruto. Contra todo eso nos advierte el Señor. Escuchad, no os dejéis invadir por los afanes inútiles, las seducciones de las riquezas y del dinero, el deseo de poder, el prestigio, la buena imagen, no seáis inconstantes ni temáis a las persecuciones. La semilla tiene poder para cambiar nuestra vida siempre que escuchemos con un corazón noble y generoso. El Señor nos conoce y sabe cómo es nuestra tierra. No nos pide la perfección. Que todos demos el ciento por uno. Cada uno dará fruto según los dones que Dios nos ha dado. Pero si nos quedamos estériles, estaremos invalidando la semilla que Dios nos regala. Gracias. 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 Gracias.